Hay ofrendas que duelen Sacrificios como el de Abraham Traigo ofrenda Sacrificio vivo para ti Yo traigo mi vida Hoy renuncio a mí No te daré nada Que no me cueste Mi sacrificio tendrá Su justo precio No te daré nada Que no me cueste Mi sacrificio tendrá Su justo precio Sacrificio Sacrificio Quiero ser Sacrificio Vivo Sacrificio Yo seré Un sacrificio Para ti Seré Un sacrificio Para ti Mi rey Hay ofrendas que duelen Sacrificio Sacrificio Para ti Para ti Yo traigo mi vida Hoy renuncio Hoy renuncio a mí Que no me cueste Que no me cueste Sacrificio Sacrificio Vivo 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 Sacrificio Yo seré Un sacrificio Para ti Seré Un sacrificio Para ti Seré Que no me quede En la herida Como he entregado todo de mí Ofrenda en adoración Sacrificio Vivo Vivo A ti Vivo 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 En la herida Cuidado Vivo Sacrificio Quiero ser Le vivo Sacrificio Vivo un sacrificio, yo seré Un sacrificio para ti seré Un sacrificio quiero ser Para ti, mi rey